hoy voy a montar los clóset en el cuarto compré tornillo, tengo que quitar el adro así que voy a estar documentando hoy un poco a ver como sale esta vaina bueno ahora vamos a montar el, voy a enseñarle como está el closet voy a enseñarle adentro, voy a ver como estaba este era el closet lo que había montado, está montado con el sistema, el sistema normales tradicionales de home depo lo que vamos a hacer ahora es empezar a desarmar todo esto este sistema lo compramos en Ikea y Ikea tiene una un planning tool, es como una aplicación donde tu puedes ajustar, configurar el closet a tus medidas entonces puedes diseñar tu mismo como es que tu quieres que te salga el closet tu diseñas tu propia configuración y debes crear las medidas en realidad es súper fácil de montar, o sea se ve fácil de montar y más caro ¿no? más caro para nada después de varios ajustes tuvimos que ir a Handicor dos veces el sistema Waxel lleva esta guía, esta guía es la clave de todo, sin esta guía estamos jodidos las jugadas las hacen sencillas, tu pones esta aquí y la nivelas es esta que está aquí arriba, después estos rieles montan acá cuando las burbujas estén en medio, ahí hacen las marcas y después fijas estos baños, este baño, este baño y este baño para buscar, tú sabes, el nivel y ya está montado el primer riel de aquí este sistema ha costado aproximadamente 250 dólares y este 250 dólares, eso sale como 500 dólares mi mano no dobra, son como 400 un momento 460 dólares me costó todo ¿no? más que 1000 y todas las cosas que he comprado si, 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 pero los dos clósetes fueron 380 tú me dijiste 250, 250, son 500 estás metiendo por encima ahí estás metiendo por encima, no, no, pido tu hundido es un tipo, me gasté 100 pesos pero 800 pesos lo montamos no, no, por 1000 pesos por 1000, 1000 de chavo, ¿ah? por menos que eso ¿no? por menos que eso no se quiere a Friends and Family hay un discado en especial que no entiendes, ahora es un fin de año que esto es un negocio profesional sí esto no es los 400 pesos que están pagando uno no coger ¿no entiendes? esto no es por... ... por quien ni eres Acabamos de terminar el Shelby miren como quedo quedo con gavetas gavetas aquí ahora poner ropa acá bueno listo closet terminado no es difícil o sea me tomó tiempo que jode porque o sea nunca lo había montado lo empezamos a montar como a las 10 de la mañana y terminamos como a las 3 y media y yo estaba súper oxidado con cómo tomar medidas y nivelar y todo eso lo que les puedo recomendar es que vayan a youtube y mírenlo y miren los tutoriales hay muchísimos tutoriales de cómo se monta este sistema fue muy fácil entramos en el IKEA planning tool lo diseñamos ahí mismo ellos te dicen cuántas piezas te hacen falta te hacen la cotización completa y la compras online y hasta te hacen el delivery la verdad que que tremenda experiencia si al que le guste no que le gusta montar y le gusten las herramientas y le guste hacer trabajo manual en la casa y tiene los mismos regueros que teníamos nosotros que el closet que teníamos no servía este puede ser tremenda opción de verdad el sistema este de Boaxel así que bueno nada este es el este es el blog de esta semana nos vemos en el próximo